hola amigos los días mi nombre es julia martínez y bienvenido a un vídeo más en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de diagnóstico capilar o sea de nuestro diagnóstico capilar ya que en el vídeo anterior pudimos entender que pudimos saber el tipo de porosidad de nuestro cabello si todavía no las vistas te invito a que lo veas y obviamente a que te suscribas a mi canal así formarás parte de la familia de julia ahora que sabemos el tipo de porosidad de nuestro cabello simplemente debemos saber nuestro diagnóstico capilar así podemos saber qué tipo de productos y tratamientos debemos usar iniciamos por la baja porosidad ya que sabemos que este cabello se resiste a absorber tanto la hidratación como cualquier productos que le pongamos por lo tanto si llevan muchas proteínas quedarían en la superficie y creando acumulación del producto lo cual tu cabello se vería viendo así opaco rígido seco e incluso quebradizo y lo que debes usar a diario si fuera necesario es living cremas hidratantes con pocas o ninguna proteínas como por ejemplo leches hidratantes o cremas ligeras y cuando apliques el shampoo acláralo con agua caliente para que las cutículas se abran y así el acondicionador pueda ser más efectivo sin olvidar hacerte regularmente lo que son tratamientos y mascarillas hidratantes dos o cuatro veces al mes se aplica un gorrito térmico o una plástica será mejor los resultados ya que penetrará mejor los productos utilizas también cremas de peñados livianas sin proteínas y con base de agua después está lo de la porosidad media que ya sabemos que este cabello absorbe y retiene la humedad y todos los productos en la medida justa por lo que tiene suficientes con hacer algunos tratamientos o hidratantes o con proteínas una o dos veces al mes por últimos está la de la porosidad alta como en mi caso que sabemos ya que es cuando las cutículas están muy abiertas y no retienen la hidratación y aparte que están secos y se encrespa para absorber la humedad del ambiente lo mejor para este tipo de cabello es utilizar a diario living o líquido agua etcétera lo importante es que sea hidratante pueden utilizar lo que son aceites chicas el que más te guste ejemplo está la de jojoba la de almendras la de aguacate la de coco entre otros puedes utilizar también lo que son cremas o gel de peinados y lo que hacemos en esta tecnología chicas es conseguir lo que es la hidratación el sellado y ancor el sellado y definir los estilos de nuestros peinados en fin este tipo de cabello necesita un acto de seguimiento de hidratación para poderlo sellar la hidratación y tenerlo bien fuerte ya que común pues sabemos que siempre está con las cutículas abiertas chicas es muy importante y hemos llegado hasta el final del vídeo chicas espero que haya gustado y que hayan entendido muchísimas explicaciones que seguramente no sabían obviamente ahora sabiendo bien cuál es tu diagnóstico capilar puedes entender muy bien qué productos y tratamientos aplicar en tu cabello obviamente en mi canal vamos a estar con dividiendo lo que son aceites productos mascarillas etcétera dependiendo el tipo de porosidad de cada cuadro ahora sin más ni menos yo los saludos chao